Oh Dios, perdóname, te he fallado, he caído, he faltado a tu amor, me he olvidado de ti y me he separado de ti, perdóname Señor, porque no te he reconocido como mi Dios, y te suplico me perdones, por mis faltas de amor, de servicio, mis críticas y murmuraciones, mi mal genio, mi rencor, mi resentimiento, mis impurezas, mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis omisiones o excesos en mi orar, mis mentiras, mis vanidades, mi pereza para orar, mi falta de compromiso y entrega, mi frialdad y todo aquello que me ha separado de ti, perdóname Señor, confío solo en ti y quiero poner mi esperanza en ti, entrego mi vida a ti Señor, sé mi Señor, ayúdame, necesito de tu providencia, bendíceme, purifícame, santifícame y líbrame de todo mal, tanto del alma como del cuerpo, y de cualquier peligro y accidente, perdóname Señor, amén.